Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta sobre índice de confianza del consumidor correspondiente al mes de abril del 2022. A cargo de la presentación está María Lúrez López. Como siempre, durante la exposición se podrán enviar preguntas que serán leídas y respondidas al final de la presentación. Dicho esto, Lúrez, sí podrías pasarnos los resultados del ICC. Gracias. A continuación, voy a pasar a dar los resultados de la encuesta sobre la confianza del consumidor y de los índices elaborados a partir de ella correspondientes al mes de abril del 2022. Como siempre, esta encuesta está dividida en tres grandes bloques. En el primero, donde hablamos de aspectos generales y metodológicos de manera muy resumida, las características principales de la población encuestada en cuanto a género, edad y nivel de estudio, para después dar los resultados propios de la encuesta y los índices elaborados a partir de ella. Entonces, en cuanto a los aspectos generales de la encuesta, como sabemos, en el 2017, el directorio del Banco Central autoriza a la Dirección General de Estadísticas, Encuesta y Censo a realizar el Servicio de Realización y Relevamiento de Encuestas Mensuales para la Construcción del Índice de Confianza y el mismo se elabora a partir de enero del 2018 y los datos son remitidos al Banco Central para su descodificación y posterior publicación, análisis y publicación. Y esta publicación se hace a partir de julio del 2020. La información es de naturaleza cualitativa y permite obtener indicadores de satisfacción tanto presente como futura de las personas del hogar y del país y forma parte del conjunto de informaciones relevantes que tiene en las autoridades del Banco Central para las decisiones de política monetaria. En cuanto a los aspectos metodológicos, el Índice de Confianza del Consumidor en Paraguay realiza su recolección los primeros 20 días de cada mes a 400 hogares, en donde corresponde una persona de 18 años y más y las viviendas están ubicadas en Asunción y Central Urbano. Entendiendo por Central Urbano, San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora, Capieta, Lambareña, Embuido, Mariano Roca Alonso y Limpio, representando esto alrededor del 45% de la población del área urbana. La encuesta se divide básicamente en dos partes. En una primera, como dijimos, hace una caracterización de la población y en donde pasamos después los datos de edad, género, nivel de estudios. Y en una segunda se realizan las preguntas que son de interés para la construcción de los diferentes índices, que son el de situación, que en adelante llamamos ISE, el de expectativas, que es IEE, y el Índice de Confianza del Consumidor, que es el ICC. En cuanto a las preguntas utilizadas para la construcción del índice, son las seis primeras que tenemos en pantalla. Las mismas tienen un enfoque perceptivo con tres ejes fundamentales, que son las personas, el hogar y el país. Y nos dan el grado de satisfacción que tienen desde el punto de vista presente y futura. Las dos últimas, como vemos, tienen un enfoque más actitudinal y si bien no son utilizadas para la construcción de los índices, no dejan de ser importantes, pues sirven para enriquecer el análisis. En cuanto al cálculo de los agregados, como dijimos, tenemos tres índices importantes. El índice de situación, que comprende la valoración que tienen los encuestados sobre la situación actual, tanto de la persona del hogar o del país, con relación a un año atrás. El índice de expectativas económicas, comprende la valoración que tienen los encuestados sobre la situación económica esperada, tanto de la persona del hogar o del país, para dentro de un año. Y finalmente, el índice de confianza del consumidor es el promedio simple de estos dos anteriores. Como sabemos, cada uno de estos índices, tanto el de situación como el de expectativa y el de confianza, puede subdividirse en índices de situación personal del hogar y del país. Y para eso utilizamos las preguntas 1, 3 y 5, donde dice, ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Con lo que construimos el índice de situación personal. La misma pregunta con respecto a su hogar, se construye el índice de situación del hogar. Y la misma pregunta en relación al país, si creen que la situación económica del país está mejor, igual o peor que hace un año. Y construimos el índice de situación económica del país. Lo mismo se hace con el índice de expectativas. Se les pregunta si cree que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará para dentro de un año, con el cual construimos el índice de expectativa personal. Cuando se le pregunta para el hogar, se construye el índice de expectativas del hogar y lo mismo para el país. Y también el índice de confianza del consumidor, podemos subdividirlo en personal, hogar y país, sacando el promedio de cada uno de ellos. Si alguien tiene algún interés en ahondar en estos cálculos, en la web del Banco Central se encuentran perfectamente detallados. En cuanto a las características de la población, tenemos que la estructura de los géneros de los encuestados se mantiene más o menos la misma desde que se inicia la encuesta. Tenemos un mayor porcentaje de mujeres respondiendo a la encuesta en abril del 2022. Este porcentaje fue de 53.3, mientras que el porcentaje de hombres fue de 46.8. En cuanto a la distribución por edades de los encuestados, esta también tiene una característica similar desde que empieza la encuesta. Y vemos que la mayor parte de personas que responden a esta encuesta tienen 55 años y más, seguido en niveles más o menos iguales en las personas que tienen entre 35 y 54 años de edad. El rango de 35 a 44 en abril del 2022 es de 20 por ciento. Y el porcentaje de encuestados que respondió esta encuesta en abril del año entre 45 y 54 años fue de 20.8. Seguido por el rango de 25 a 34 años, que en abril del 2022 fue de 16.5. Y por último, aquellas personas que están entre 18 y 24 años que representan el 4.3 por ciento de la muestra en abril del 2022. Como siempre recalcamos en esta pregunta, se busca que responda a la cabeza del hogar, por eso siempre son personas con mayor edad. En cuanto al nivel de estudio de los encuestados, también el mayor porcentaje se encuentra entre aquellos encuestados que tienen la educación media entre el primer y el tercer curso, lo que antes se llamaba bachillerato, seguido por la educación superior o universitaria en un 25 por ciento en abril del 2022. Después tenemos la educación escolar básica entre el primer y segundo ciclo o del primer al sexto grado o primaria, que en abril del 2022 fue de 17.8. Luego tenemos la educación escolar básica o el tercer ciclo entre el séptimo y el noveno grado o ex secundaria básica, que en abril del 2022 fue 12.5. Finalmente, tenemos el superior no universitario que representa el 3.3 por ciento de los encuestados en abril del 2022. Finalmente, un 7.5 por ciento de los encuestados no tiene ninguno de estos niveles de estudio culminados. En cuanto a los principales resultados de la encuesta, como dijimos, teníamos preguntas específicas para la construcción de los diferentes índices. Esta es para la construcción del índice de situación personal. Si recuerdan, la pregunta era, ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Veremos más adelante que este índice fue de 37.6. El mismo fue superior al mes pasado y al año pasado debido a estas respuestas. Como vemos, el 17.8 por ciento de los encuestados en abril del 2022 opina que su situación está mejor que hace un año y este porcentaje es superior tanto al del mes pasado como el del año pasado, mientras que el 42.5 por ciento de los encuestados opina que su situación está peor. Como vemos, este porcentaje es menor que los que tuvieron esta misma respuesta tanto el mes pasado como el año pasado, lo cual es positivo y por lo que el índice presenta valores superiores tanto, como les dije, al mes como al año anterior. En cuanto a la expectativa, ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará para dentro de un año? Por lo tanto, como veremos más adelante, el índice de expectativa es de 65.9 en el mes de abril y es muy levemente inferior al de mes de marzo del 2022, pero superior al del mes de abril del 2021. ¿Por qué? Porque el 50 por ciento de los individuos en abril del 2022 piensa que responde, mejor dicho, que su economía, la economía personal mejorará frente a un 52.5 frente a un 52 que había opinado el mes anterior y un 45.5 que había opinado el año pasado. Si bien este porcentaje es levemente inferior al mes pasado, pero superior al año anterior, en cuanto a aquellos que opinan que su economía empeorará, se mantienen prácticamente en los mismos niveles del 18.3 por ciento frente a un 19 del mes pasado y 18.5 del año pasado. En cuanto a las preguntas correspondientes al hogar, ¿cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año? Este es el índice. Con esta pregunta se construye el índice de situación del hogar, que veremos más adelante, que fue de 42.1. El mismo se encuentra en el mismo nivel que el mes de marzo del 2022 y es superior al de abril del 2021 debido a estas respuestas. Un mayor porcentaje de individuos opina que su hogar está mejor que hace un año comparando con el mes y el año anterior y un menor porcentaje de individuos opina que su economía está peor que el año pasado y levemente superior al del mes pasado. En cuanto a las expectativas del hogar, la misma, el índice de situación es de 70.4 debido a estas respuestas. El 57.5% de los encuestados opina que su situación estará mejor dentro de un año. Este porcentaje aumenta con respecto tanto al mes pasado como al año anterior. Y mientras que si bien este porcentaje aumenta levemente quienes piensan que dentro de un año empeorará, este porcentaje es menor que este, lo que hace que el índice de situación sea exactamente igual que el mes pasado y mejor que el año pasado. En cuanto a las preguntas sobre el país, ¿cree usted que la situación económica del país está mejor, igual o peor que hace un año? Vemos que el 6% de los encuestados opina que la situación está mejor. Este porcentaje se incrementa levemente con relación al mes pasado y de manera más importante con relación al año pasado, que fue apenas del 2.3%. Mientras que los opinan que la economía del país está peor que hace un año, es de 81.3% frente al 83.3% que fue el año pasado y 79% que fue el mes pasado. Esto hace que el índice sea levemente inferior al del mes pasado, pero superior al del año pasado. En cuanto a las expectativas del país, la misma fue de, como vamos a ver más adelante, 46.4%. La misma se mantiene en el mismo nivel que en marzo, aunque disminuye levemente con relación a abril de 2021 debido a estas respuestas. El 34.3% opina que la situación del país mejorará, lo que mejora el porcentaje de respuestas de mejorará tanto del mes como del año pasado. Y mientras que empeorará, si bien también aumenta un poco, este porcentaje es menor que quienes opinan que mejorará. Por ende, el índice se mantiene en el mismo nivel que el mes pasado, aunque disminuye con respecto a abril del año pasado. Como sabemos, cada uno de estos subíndices, podemos ver aquí lo que acabamos de decir, repitiendo un poquito, vemos la evolución de cada uno de estos subíndices que estuvimos mostrando y vemos que el que tiene mejor desempeño es el índice del hogar. Como habíamos visto, el índice del hogar es de 42.1%, el personal es 37.6% y el del país es 12.4%. Desde el punto de vista mensual, tanto hogar como país presentan variaciones levemente para abajo, mientras que el índice de situación personal se incrementa con respecto al mes pasado. Comparando estos índices con los del año pasado, todos tienen valores superiores. Y los mismos se encuentran, cada uno de ellos, en la zona de contracción. Recordemos que estos subíndices son utilizados más adelante para hacer el índice de situación. Como vamos a ver más adelante, que salió 30.7%. En cuanto a las expectativas, las expectativas, tanto personal como del hogar, se encuentran en zona de expansión. El hogar fue de 70.4%, levemente superior al mes y el año pasado. El personal está levemente inferior al del mes pasado, pero superior al del año pasado. Y el índice del país de 46.4% se encuentra por segundo mes consecutivo en zona de contracción. Y si bien se mantiene en el mismo nivel que el mes pasado, es levemente inferior al del año anterior. Como dijimos, cada uno de estos subíndices sirven para construir otra vez el índice de confianza, tanto personal del hogar y del país, y finalmente sacamos el índice global. Así tenemos que el índice personal y del hogar se incrementan levemente en términos mensuales, mientras que el del país disminuye. Y al comparar cada uno de estos índices con cada uno de los índices de abril del 2021, vemos que todos tuvieron variaciones positivas. Finalmente, mostramos los índices de situación, expectativa y confianza globales. El índice de situación, como ya habíamos dicho, es de 30.7, prácticamente el mismo nivel del mes pasado, que si agrandamos un poco más, es levemente superior, pues el mes pasado fue de 30.67, pero superior al del año pasado. Como vemos, el mismo se mantiene en zona de pesimismo. En cuanto a su comportamiento con respecto al año pasado, debemos tener en cuenta el contexto general del año del abril del 2021, en que todavía no existían condiciones demasiado favorables, existían restricciones, incertidumbre con respecto a la evolución sanitaria. Y mientras que ahora existe mayor movilidad, existe mayor certidumbre desde el punto de vista sanitario y muchos sectores ya son habilitados y antes teníamos bastantes restricciones. Y las condiciones con respecto al mes pasado se mantienen más o menos las mismas. En cuanto a las expectativas, también prácticamente está en el mismo nivel que el mes pasado, si bien se encuentra en zona de expansión, es levemente inferior al mes anterior. El mes anterior fue 60.92 y hoy es 60.88. Como dijimos, el índice de situación que mencionamos recién era levemente superior y este es levemente inferior, con lo que nos da un índice de confianza exactamente igual al del mes pasado, de 45.8. Pero este índice, si bien se encuentra por segundo mes consecutivo en zona de contracción, es ampliamente superior al presentado en abril del 2021. En cuanto a las preguntas que habíamos dicho, que no son utilizadas para la construcción del índice, pero no por eso dejan de ser menos importantes, pues enriquecen el análisis. Tenemos actualmente usted tiene posibilidad de ahorrar y tenemos en pantalla el porcentaje de respuestas afirmativas y se observa un mayor porcentaje de respuestas afirmativas en el mes de abril al compararlo tanto con el mes de marzo del 2022 como a abril del 2021. Ante consultas hechas al INE, nos manifestaron que algunos encuestados respondieron tener el hábito del ahorro, aunque en márgenes muy pequeños, y otros que están ahorrando o dejando de gastar en compras de bienes o servicios que no son estrictamente necesarios. En este sentido, se puede señalar que están ahorrando o dejando de adquirir estos bienes. Por eso estaría incrementándose este porcentaje. Por el otro lado, también tenemos la consulta de que si creen que es un buen momento de realizar compra de bienes durables, y específicamente electrodomésticos, casas, autos y motos. Como vemos en pantalla, cada uno de estos porcentajes se incrementa con respecto al mes anterior, pero aumenta con respecto al abril del 2021, es decir, a un año. Aquí tenemos que tener presente que estos son porcentajes muy bajos. Con estas preguntas, con estas cuatro preguntas, también elaboramos el índice de compra de bienes durables, que ya que estos porcentajes se incrementaron, el índice también se incrementa y se ubica en 4.4, frente al 3.6 que tuvo en marzo, pero todavía por debajo del abril del 2021, que fue de 6. Finalmente, mostramos la evolución de los índices de confianza de países vecinos, y más adelante vamos a mostrar el de la Eurozona y Estados Unidos. Más que nada, para ver la evolución de los mismos, lastimosamente el dato de Uruguay es marzo, pues todavía no disponemos de datos en la web para el mes de abril, pero vemos que Uruguay se mantuvo en la zona de optimismo desde el octubre del 2021, y en marzo fue de 50.8. El de Paraguay ya sabemos, 45.8. Argentina, su índice fue de 35.7, y el índice de Chile es de 23.6. Aquí podemos apreciar que Chile está siendo afectada por un pico inflacionario, pues está siendo muy afectada por la coyuntura mundial, que había provocado fallas en las cadenas de suministro que provocó la pandemia, y también la subida de los combustibles debido a la invasión de Rusia a Ucrania, además de otros factores internos, lo que afecta directamente a la evolución de este índice. Recordemos que cada uno de estos índices son elaborados por diferentes instituciones, en el caso de Chile, por la GFA de Imark, en el caso de Uruguay, por la Universidad Católica, y la Argentina, por la Universidad de Torcuato y Tela, y como ya dijimos, el nuestro es elaborado por el Banco Central. Tenemos en pantalla los índices de confianza de Estados Unidos y la Eurozona. El de Estados Unidos es elaborado por la Universidad de Michigan, y el de la Eurozona es elaborado por la Comisión Europea. Como podemos ver, el índice de confianza de la Eurozona pasa de 106 a 104 a 9, se deteriora muy levemente, mientras que el de Estados Unidos pasa de 59,4 a 65,2. La mayor parte de esta mejora se basó en la mejora del índice de expectativas, es decir, las expectativas hacia el futuro, en especial el de los precios de los combustibles, que esperan se estabilice en el futuro. En cuanto a los principales hallazgos en esta encuesta, tenemos que en el mes de abril de 2022, el índice de expectativas mantuvo prácticamente el mismo nivel registrado en el mes de marzo del 2022, y se incrementó comprando con abril del 2021, manteniéndose claramente en zona de optimismo. En cuanto a la situación actual de los consumidores, que se refleja en el ISE, o situación económica, mostró un comportamiento similar al IEE, manteniéndose en los mismos niveles con respecto al mes anterior e incrementándose con respecto al del mes de abril del 2021. El ISE permanece en zona de pesimismo. Así, el índice de confianza del consumidor, que mide la confianza de los consumidores en el mes de abril del 2022, exhibió el mismo nivel en comparación con marzo del 2022, y aumentó en relación a abril del 2021, ubicándose nuevamente en zona de pesimismo. Desagregado por sus componentes en el periodo de análisis, es decir, en abril del 2022, el índice de situación personal se observó un aumento comparado con el verificado en marzo del 2022. En cambio, el índice de situación del hogar y del país se ubicaron por debajo de lo observado en marzo del 2022. Por su parte, cada uno de los subíndices se encuentran por encima de lo observado en abril del 2021. Finalmente, al comparar los subíndices de expectativas de abril del 2022 con respecto a marzo del 2022, se observa que el IEE personal registró un incremento, el IEE del hogar una leve disminución y el IEE del país exhibió los mismos niveles. Además, al cotejar estos subíndices con abril del 2021, es decir, con hace un año, se verifica que el IEE del país presenta un valor inferior, mientras que los IEE personal y del hogar presentan valores superiores. Muchas gracias.